Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer trajito de café. Sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer.